Lo sé, te despiertas, coges el móvil, abres Instagram y solo ves gente viajando por paisajes increíbles. Pero tú no tienes esa suerte, ¿verdad? Va, venga, dímelo. Tú es que viajas mucho porque tienes dinero. A mí me gustaría, pero no puedo, yo no tengo dinero para hacer esos viajes. A mí me gustaría, pero no puedo, yo no tengo dinero para hacer esos viajes. Para, deja de pensar que viajar es solo coger un avión durante 15 horas para cruzar el mundo. No me crees, ¿verdad? Déjame que te lo enseño. Lo primero que voy a necesitar para este viaje es dinero. Vaya, bueno, pasando el dinero, vamos al siguiente paso. Alguien con quien ir. Hice un par de llamadas y encontré a alguien que quizás suene, ¿no? Ahora solo falta encontrar cómo ir, solucionar. Vamos allá. Pero, espera, ¿dónde vamos? Bueno, ¿a dónde estamos yendo? A ver, vamos a comentarle ya a esta gente. Estamos yendo a... Te mola, ¿eh? Mi nuevo setup. Está muy chula, tío. Es pequeñita, es más... Sí, 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 es verdad. O sea, me piña de ventanita. Hacía tiempo que no salías en el canal, hombre, comenta. Me he cortado el pelo, ¿eh? No es que esté feo. Yo también, mira. ¿Dónde estamos yendo? Coméntale a la audiencia, tío, porque hay gente aquí que lo quiere saber. No, los tenemos intrigados. Estamos yendo a la ruta Dals Set Orcs. No, Orcs. Bueno, pues estamos yendo a este sitio que no hemos ido nunca. La verdad que está cerquita de casa y, bueno, ya veremos. Yo creo que es un sitio bastante guay. En esta época del año, pues anda que no apetece un buen bañito. Un buen baño, ¿eh? Y me tendría bañado, en serio, ¿eh? Y yo también. Antes se ha mirado ahí toda la temperatura y seis grados en el pueblo al que vamos. Por ese pantallazo. Imagínate cómo estará el agua. También me sirve este viaje express para probar un poco la Osmo Action. Intentaré hacer alguna toma también debajo del agua y tal y a ver qué puede salir. También es el primer. La meto con el trico. A ver, Aitor, ¿puedes explicar esta parada técnica que hemos hecho aquí? Por favor. Hemos hecho una pequeña parada para poder desayunar algo, bueno, algo sano. Por favor, muestra a la cámara. Algo sano porque... El que nació gordo morirá gordo, ¿no? Después de seis horas de camino, hemos empezado a caminar por el camino. Como podéis ver, está saturado de personas. No cabe un alfiler. Hombre, a ver si encontramos ya la primera cascada porque llevamos aquí andando por lo menos 100 metros y no hay manera, macho. Pues oye, primera parada completada, madre mía. Hemos estado andando como, yo que sé, 40 minutos o más. Pero bueno, ¿ha merecido la pena o qué? Ha estado muy bien. Es un viaje aventurero. Pues ahora ya para casa. Se acabó. Mirad, mirad. Mirad un poquito. Aquí está. Ahora nos vamos a pegar un baño. Sí, sí. Está el agua buenísima. Aitor no está muy convencido, pero yo creo que apetece. El agua está... Voy a probarla. A ver, un momentito. Vamos a darnos un bañito. Está muy fresquita. Me dejan la gafa. Está calentorra, calentorra. Está ardiendo. Vamos, un baño termado. Esto es un baño termado. Esto, ¿sabes cómo es? Como el balneario. Hemos decidido que en este primero no nos vamos a ir. En el primero. Yo ya lo he decidido en casa, ¿eh? En los otros seis, sí. Madre mía, el palizón que nos estamos dando de andar. Por la montaña y hemos venido en Tejanos, como se puede apreciar. Hay siete minicascadas de estas y vamos por la cuarta. Y de momento que no se ha querido bañar todavía. Hombre, las condiciones climatológicas no son oportunas. Como podéis apreciar, pega una sola lana que flipas. Yo creo que estamos teniendo bastante suerte porque no hay absolutamente nadie. O sea, es que no nos hemos encontrado a nadie en ninguno de los cuatro que llevamos. Todavía no nos hemos bañado, pero hemos hecho un pacto que lo podríamos haber grabado, tío. Hemos dicho que vamos a ir a los siete y como luego hay que volver para atrás, pues en los tres que más nos hayan gustado, nos vamos a bañar. Los tres no hemos dicho que más nos guste. Bueno, hemos firmado. Pacto, ¿eh? Aitor, ¿qué has hecho aquí, tío? No me aguantaba más, tío. Hemos encontrado una vaca auténtica. Aitor, ¿tú crees que si la ordeñamos se va a cabrear? Yo creo que no vamos a salir vivos de aquí. Pájame que no me... Este es su territorio, tío. Nos hemos metido donde no nos llamaban y nos van a embestir. Ha sido un placer. Estoy subiéndolo ya. Tenemos a... ¿Una de las vacas agrada? Sí. Está tirando para atrás, Aitor. Veremos a ver por dónde salimos. Sí, y aquellas vienen para acá también. Yo a ver, lo dejaba aquí, ¿eh? Yo lo dejaba. Bueno, pues nos acaban de acorralar. Porque ahí delante hay un toro, no sé si se verá. Pero eso de ahí es un toro y claro, con las vacas pues nos las podemos jugar un poco más, pero ahí con el toro ya no me fío. Vamos para allá. Tú primero. Pues nada, aquí estamos, que nos vamos a pegar un bañito. Pero antes vemos a ver si nos mata el toro. ¡Gracias! Aitor ha incumplido su promesa. No, yo te he dicho que te bañes. Y a partir de ahí yo me baño. Pero te has bañado. Pero tú sabes que no te vas a bañar. Bueno, las próximas imágenes mías van a ser buceando, ¿no? No lo creo. En las profundidades. Bueno, mi gente, vamos allá. Al final he decidido bañarme con zapatos. Porque es que las piedras pinchan un montón. Venga. ¡Uf! ¡Tu madre! Ahora ya se quedé. Vamos dos para casa. Es que es una cosa también. Va a explicarse. No tengo bambas como las tuyas. Estas son nuevas. No las puedo meter en el agua. Bueno. Al final no ha sido para tanto. Realmente al secarme... Y eso... Ahora mismo no tengo demasiado frío. Pues... Ha sido solo el momento. El agua está fría de cojones. Pero bueno. Tampoco nada... Que te vaya a matar. Bañito guapo, ¿no? ¡Uf! Me lo he pasado. Aitor. ¿Puede ser la primera vez... Que nos haya salido un plan bien? ¡Buah! Que diga en ese sitio.